Música Yo me llevo a la mesón 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 Te notas cantidad Tú sé siempre donde quedas Entonces debo pensar Que eres linda, bella Te notas cantidad Es la verdad Tú sé siempre donde quedas Como una doncella Entonces debo pensar Eres linda Bella Bella, bella Yo me llevo a la mesón Yo me llevo a la mesón Porque te lo mereces Todo, todo Yo me llevo Yo me llevo Yo me llevo Para que goces el carnaval a tu manera Yo me llevo Fiel tengo que traigo para ustedes Yo me llevo Que quede bien claro Que si te canto Yo me llevo Es que mi pueblo Es que mi pueblo Necesita No esta ropa Yo me llevo Yo me llevo Yo me llevo A la mesón 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 A la mesón Yo me llevo Yo me llevo Yo te llevo a la menzón